qué tal amigos de macro bienvenidos nuevamente a este su canal en donde estaremos viendo cómo traer información de excel para convertirlo en tablas así que bueno pues sin más comencemos muy bien vamos a revisar oa recordar lo que vimos en nuestro vídeo anterior donde vimos cómo crear tablas y tenemos esta sección que es muy similar a lo que teníamos en el vídeo anterior tenemos el punto de inserción el número de filas columnas y en esta ocasión para simplificar un poco el código le he puesto valores fijos al alto y al ancho de las celdas recordamos también que el título de mi tabla lo pongo en los índices 00 ok ahora entonces qué es lo que vamos a agregar vamos a agregar una sección que corresponde a la parte de excel si aún no tienen idea de cómo conectar excel con autocad les voy a dejar los links para que puedan revisar los vídeos relacionados a esto ok entonces vamos a tener unas variables wordbook de tipo wordbook en este caso le he puesto w una variable de tipo worksheet que se llama ws vamos a poner añadido una variable text para el contenido de la celda de excel y fíjense que ahora voy a usar este esta función que excel object que me va a servir para obtener el el objeto de excel como tal el libro de excel me habían comentado algunos en algunos vídeos sobre cómo se podría hacer para no estar abriendo a cada rato o qué pasaba si se cerraba si estaba cerrado el archivo y tenía que abrirlo bueno esta función nos va a servir para eso ok se los muestro por acá es esta que te excel y aquí está ok que es lo que hace básicamente bueno pues tenemos una la ruta de nuestro archivo de excel y vamos a hacer otra función auxiliar que nos va a devolver si ese si esa ruta se encuentra abierta ok si esta ruta se encuentra abierta vamos a obtener el archivo ok y aquí en el pronto nos va a salir un mensajito de excel abierto si no está abierto entonces vamos a proceder a llamar a la función excel punto wordbox punto open le pasamos el pat y nos abrirá el archivo de excel ok aquí se puede jugar más con las configuraciones de que se muestra en pantalla o que se cierre después de que se abra etcétera etcétera pero no vamos a ahondar mucho en esto ok finalmente fíjense que la variable w que es de tipo wordbook es retornada en la función ok esto es lo que hace y para la función is workbook open les voy a dejar el link es una función que se encuentran en stack overflow y pues esta explicación pues para no hacerla más larga pues les voy a dejar el link para que ustedes puedan revisar el código ok es nada más reutilizar un poco de código que hay en la red que nos servirá para determinar si está abierto o no el libro ok es básicamente estas dos funciones complementarias y una vez que tengamos el libro ok si tenemos la variable sw vamos a obtener el sheet le pasamos el nombre del sheet que queremos y en este caso nosotros queremos el sheet que se encuentra acá que se llama cat ok he puesto el nombre de las filas y de las columnas así como corresponden en excel si se dan cuenta o si recuerdan teníamos que aquí debido a este índice 0 0 para el título teníamos el 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 por ejemplo para la primera columna ok la columna empezaba en 0 y la fila pues si empezaba en 1 ok en el caso de excel pues iba acorde al número de filas y columnas es decir que está en la columna 1 es la columna 3 es de la fila 3 y así sucesivamente ok entonces regresamos al código para ver qué hacemos ok tenemos ya seteado la variable cat que pertenece a mi hoja cat en excel y ahora vamos a hacer el mapeo de celdas de excel a las celdas de autocad ok entonces cómo hacemos esto vamos a usar con la variable de tipo worksheet ws vamos a acceder al método cells ok y aquí le vamos a pasar en los índices de las filas y de la columna que vamos a ponerlo acá para clavar la primera corresponde al índice de la fila y el segundo corresponde al índice de la columna es decir que aquí estoy obteniendo la celda de la fila 1 y la columna 1 ok entonces yo quiero leer este dato y se lo quiero asignar a este sí porque ese es el la contraparte en autocad al 10 entonces lo asignamos a texto y luego seteamos el objeto o table le sentíamos el texto le pasamos el índice 1 y 0 que corresponde a esta que es vendría siendo la fila 2 y la columna 1 y le pasamos el valor de texto ok entonces ejecutamos esta función vamos a comentar esto porque nos servirá más adelante ok y veamos qué pasa entonces tenemos ya ha puesto el valor 11 tal como lo tenemos aquí ok si yo quisiera por ejemplo el valor 3 2 ok que sería la fila 3 columna 2 cuál necesitaría agregar necesitaría agregarlo en la fila 4 b de autocad ok a la fila 4 perdón y columna b que corresponde a los índices 3 y 1 ok entonces vamos a usarlo en nuestro código vamos a agregarlo del 3,2 al 3,1 ok entonces insertamos y aquí está vean cómo van coincidiendo los lugares de las tablas de excel con autocad ok entonces si nos damos cuenta prácticamente las filas el número de las filas siempre coinciden tanto en excel como en autocad pero el valor de la columna es diferente y siempre está está uno atrás el de autocad con respecto al de excel ok entonces vamos a borrar esto y lo que vamos a hacer ahora es con un ciclo for vamos a hacer un barrido de la columna 1 al número de columnas menos 1 parecido a lo que hicimos en el vídeo anterior también para generar esta tablita y vamos a pasar los valores de las celdas fíjense con los valores del for pasarlo al text y setear los valores a la tabla de autocad ok entonces creamos esto corremos el código y aquí está ok son todos los valores que hemos puesto le hemos puesto valores fijos ok porque para simplificar el código pero bien nosotros podríamos agregar alguna función para que mida el la cantidad de valores que hay en excel tanto en filas y columnas y adaptarlo para que sea pues pueda crecer en automático mi tabla de autocad ok pero bueno pues queremos dejarlo por ahora lo más simple ok entonces fíjense que lo más complicado por así decirlo es mapear de celdas de excel autocad pero realmente el proceso es muy parecido a lo que hicimos en el vídeo anterior ok ahora para mostrarles finalmente lo que hicimos al principio del vídeo fíjense que tenemos un código muy similar en donde ahora en lugar de llamar a la hoja de cálculo cat llamamos a uno que se llama presupuesto que es una hojita que tengo por acá presupuesto tenemos los mismos valores para la sección de cat hacemos el mismo barrido ok le hemos puesto el título presupuesto digamos que la variante por así decirlo es esta fila que le he puesto rg que es uno de tipo range ok para obtener los signos de pesos ok porque solamente así como cel nada nada más me traería el valor ok pero realmente hacemos un barrido similar al al código anterior y eso nos permite traer toda la información cuál es la ventaja de esto bueno pues si nosotros tenemos nuestras fórmulas que se calculan automático y hacemos algún cambio por ahí no es necesario complicarnos la vida en autocad hacemos todo lo que necesitamos hacer en excel y simplemente actualizamos nuestros valores en autocad ok así que amigos espero les haya gustado este vídeo es todo por mi parte y si les gustó denle me gusta suscríbanse comenten que les pareció compartan con sus amigos nos vemos hasta la próxima bye